Canal Capital y la Secretaría de Educación presentan los sábados el único noticiero infantil realizado por los niños. En Noticias Capital cada viernes adelantamos una de las principales noticias del informativo infantil Terrecreo, que se dimita los sábados a las 9 de la mañana, con repetición los domingos a la misma hora. Aquí está. Hola, mi nombre es Dana Duque y estudio en el Colegio Magdalena Ortega de Nariño. Mi tema es la carga académica, ya que por eso no me deja hacer actividades que me gustan. Me gusta mucho mi colegio, es muy espacioso y adoro venir al colegio. Por la parte de la tarea soy muy responsable, muy juiciosa, siempre intento cumplir. No importa cuánto me trasnoche, cuán larga sea la tarea, siempre va a estar completa. Yo me levanto a las 4 o 4 y media de la mañana. Cuando llego a mi casa aproximadamente a la una, almuerzo, me arreglo, hago un poquito de aseo y me pongo a hacer tareas. Lo que me molesta es que a veces me dejan muchas tareas para el otro día. Entonces uno a veces tiene que trasnocharse, por ejemplo, llegar al colegio a copiar o en la clase hacer la tarea para la próxima clase, completar. Es duro porque uno se levanta muy temprano y llega a acostarse muy tarde. Entonces uno no alcanza a descansar lo suficiente y el otro día está. Un ejemplo de mis tareas son 31 puntos. A veces es aburrido leer libros que uno le manda al colegio y uno tiene que saber, tiene que saber, igual yo nunca el capítulo, tiene que ir haciendo el resumen y leer otro capítulo y hacer el resumen. Entonces no es lo mismo que leer un libro así de largo. Bueno, si yo tuviera más tiempo libre, vendría más al parque, con mi familia, mis amigas y también practicaría algún deporte o un arte como las danzas. A veces uno con tanta carga de tareas se siente aburrido o cansado porque cuando uno llega a la casa siempre es lo mismo y el otro día es lo mismo y el otro día es lo mismo. Podrían no dejar tarea. A veces no es necesaria. No dejen tarea y mejor dejen actividades que a uno le gusten o tareas opcionales, que si uno quiere hacer la tarea para subir la nota o algo así, o que pues por ejemplo tengan un sitio por internet y uno vaya haciendo los trabajos ahí, siempre es a que uno está jugando o haciendo otra cosa. Este fue un informe para Te Recreo, tus noticias. Programa muy bien realizado. A ustedes gracias por estar con el sistema informativo del canal de Bogotá, Caracapital Televisión Pública al servicio de los derechos humanos. Tengan una feliz noche. Gracias.